¿Le convierte la cámara, no? No. Usted ve bien eso, usted ve bien con eso. Con mucho miedo esto se llama Tus años. Está preciosa esa canción. ¡Míranme, mis bonitas! ¡Ah, mira! Con razón. ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡P sigh! ¡Ah! ¡Mirá, Transparente! ¡Ah! Dios te ha accedido el orgullo de tenerte de ser mía que estare contigo siempre yo no se cómo Quiero explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi hijo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te ruego caminando siempre juntos, ya no me vayas que llevo. Vivo y por la que pases en los años entre tú y yo, la sangre es la misma, también el amor. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te ruego caminando siempre juntos, ya no me vayas que llevo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te ruego caminando siempre juntos, ya no me vayas que llevo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te ruego caminando siempre juntos. ¡Gracias!